Insistencia la ley para el nombramiento de docentes contratados de los CEPRO en Educación Técnica. Se convocará a un concurso para que puedan ingresar a la carrera pública magisterial. El Congreso publicó la ley que autoriza al Ministerio de Educación a efectuar el nombramiento excepcional de docentes contratados en los centros de educación técnico productiva, más conocidos como CEPROS, en plazas orgánicas vacantes a nivel nacional. Frente a la citada norma que, por cierto, fue aprobada por insistencia, el director del CEPRO, Gran Chimó, en Trujillo, Pablo Zabaleta, saludó dicha medida. Bien, es una ventaja para todos los centros de educación técnico productiva el contacto ya con personal estable. Nos permite a nosotros saber con quién vamos a trabajar cada año y así mismo ver las estrategias para capacitación docente. Correcto. En el CEPRO de Gran Chimó, ¿cuántos docentes están contratados y cuántos de estos están nombrados también? De 29 docentes que tiene la institución técnico productiva Gran Chimó, son 18 docentes contratados actualmente. 11 docentes son nombrados y algunos de ellos también están en carrera. Pablo Zabaleta precisó que los docentes serán nombrados cuando acrediten cumplir con los requisitos generales y específicos establecidos en el artículo 18 de la Ley 29.944, Ley de la Reforma Magisterial. Los docentes tienen que tener 40 meses dentro del sistema educativo, continuos o también de manera interrumpida. Asimismo, tienen que cumplir con los requisitos generales y específicos que están especificados en la Ley de Reforma Magisterial 29.944. Se precisa también que los profesores que sean nombrados ingresarán a la primera escala de la carrera magisterial. Asimismo, culminado el proceso de nombramiento, el MINEDO convocará a concurso público para el ingreso a la carrera para los docentes de los EPROS, a fin de cubrir todas las plazas orgánicas vacantes de dicha modalidad de educación a nivel nacional en el año escolar 2024.